Con el lema vacúnate y celebra un futuro saludable, E-Salud viene realizando en todos sus centros de salud la semana de la vacunación. La actividad busca concientizar a los padres de familia en los beneficios de las vacunas en los recién nacidos, niños y niñas hasta los 4 años. Desde recién nacido a los 2, 4, 6, 7, 8 meses, al año, al año 3, al año y medio y a los 4 años. Es el calendario de vacunación que todo niño debe cumplir. No perder la tarjeta. Exactamente, es muy importante y a veces las mamitas se olvidan que hasta en el jardín les piden que los niños tengan su carnet de vacunación al día con todas sus vacunas y sus controles de niños sanos. Con la vacunación los niños y niñas pueden tener las defensas necesarias para evitar caer en enfermedades. También su desarrollo se complementa con estimulación temprana, el mismo que se realiza por ejemplo en el centro metropolitano. Bueno, es importante la vacunación porque así vamos a prevenir enfermedades que pueden condicionar a nuestros niños a mortalidad infantil, a tener enfermedades que pueden tener secuelas y que obviamente pueden perjudicar el futuro de nuestros niños. Gracias a la vacunación hemos eliminado prácticamente al sarampión, a la rubiola, hace más de 25 años a la polio. Es importante que el padre de familia cumpla con lo indicado en la tarjeta de vacunación del menor hijo o hija para así evitar complicadas enfermedades. Tomar precaución y responsabilidad en definitiva nos hará celebrar un futuro saludable.